Scrum y Gia Noches de gloria Son noches de gloria Son noches de gloria Son noches de gloria Repletas de perdición Noches de gloria Son noches de gloria Son noches de gloria Son noches de gloria Repretas de perdición Voy entrando pa' la disco Y noto que esa nena que baila se mueve brutal Mira el quiebre de cadera Sabe que la veo y su cuerpo me incita a bailar Imagina mi lengua agudizando tus papilas gustativas Chocando nuestros cuerpos el placer no termina Y poco a poco el clima va subiendo hasta arriba Fosando cuerpos en vitrina Nena, solo mire en ese par de piernas Y esa gran curva donde empiezan las caderas Oh nena, nada te cuesta Besa este perro, solo suelta las cadenas No puedo evitarlo, baby, no Y disimularlo no es opción Y es que cuando tú te vas No puedo evitarte darme con ganas de más Noches de gloria Son noches de gloria Son noches de gloria Son noches de gloria Repretas de perdición Noches de gloria Son noches de gloria Son noches de gloria Son noches de gloria Repretas de perdición Saltemos todos, mami, mueve esa cadera Verás como te convenzo la primera Yeah, les bailando cual si fuera primavera Se quema la planta y perfuma con su esencia Deja que te lleve el flow Solo deja que te mueva el ritmo de mi voz Tsunamis de gente a la disco arriba Y se toparon con el negro partiendo el dancehall Tú siente el party, my lady Y ya no pares Punani se agregan al festín Es african safari Sexy girl Te mueves como una diable enferma Y aquí tengo la cura Pa' que la danza sea eterna Solo quiero repetir esa escena Vente para acá Que te doy candela Poco a poco toco todo tu cuerpo Y me quema Pero la noche es muy larga Y juro que no habrá problema Noches de gloria Son noches de gloria Son noches de gloria Son noches de gloria Repletas de perdición Noches de gloria Son noches de gloria Son noches de gloria Son noches de gloria Repletas de perdición Gracias por ver el video.